venga ahora si si venga eres precioso lo se hola amigos mas grande o mas pequeño mas chiquitin vale hola amigos y amigas que tal como estais ehh esta muy cerca no me dejais empezar el video pero chicos hoy os traigo con exy el whisper challenge trata de que cuando yo tengo los casos con musica tope tengo que adivinar lo que ella me dice por ejemplo hola mentira caracola pues ella tiene que decir lo que yo dio con la musica tope ehh escuchame que vas a tener copyright seguro que no oscar dale a la para cambiar la salida de audio yo que nari nari son clases nari si bien click izquierdo derecha nada vale vale chicos vamos a a piedra para el tijero espera para que este video bueno para que hagas mas challenge con exy a cuantas likes tiene que llegar mira yo no salgo mas en tu canal no salgo mas en el canal de Gigi nunca mas en mi vida si este video no supera los 5000 likes y todo el mundo que lo esta viendo se suscribe es decir es decir que seguido las 2000 suscripciones yo no salgo mas en tu canal asi que pidieras que lo hagan por favor por favor que si no no lo voy a tener mas en el canal lo tengo que aguantar todo el día en casa y en mi canal no asi que suscribiros dejad un like por favor a piedra para el tijero que no que estas muy guapo que si siempre estas guapo que no has contado que va el salendeon como que no es carito si yo lo he contado claro que estas confundido estas muy confundido dentro video de los caritos de los caritos de los caritos ah tio baja abajo del todo el motorcito no voy a chillar mucho porque si no me voy a escuchar me escuchas algo? vale empiezo me pica pepi me me pica y me es que me mare la musica estoy malisimo a ver me me pica pica cada dia me pica cada dia la pierna el cada dia me pica cada dia me pica cada dia me pica cada dia Cada día El culo No, cada El hada Nada 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 La boca Cada día Cada 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 Me pica cada Cada Seguimos Me pica cada Me pica cada Día Día Qué triste que te ha llegado La Detrás La La Zanahoria La Zanahoria Me pica cada La La Zanahoria Uy qué larga esa La pierna No Zanahoria 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 Dejame que lo pronuncio Dejame que lo pronuncio Zanahoria 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 Tío, qué sentido tiene eso Me pica cada día la zanahoria No, te voy a decir una pregunta Espera, que hago de DJ Bueno, vamos Cero A cero Bien No chilles, eh Sí que sí, ¿no? ¿Me escuchas? Espera, espera ¿Me escuchas o no? No Oscarito Carlitos Oscarito Cosalito Oscarito 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 Es Es Un Un Maldito Bajito Maldito Pajarito Maldito Parcerico Oscarito Es Un Un Maldito 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 Pervertido Otra vez Otra vez No estoy de acuerdo Per No ¿Piel? Per 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 Oscarito Azul Per 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 Perro Per Perro Perrico La O La O no Per Perrio Pervertido Per Pervertido Pervertido Toma Que buena soy No he escuchado nada No Yo leo muy bien los labios Tengo muy buena pronunciación A ver esta eh ¿Por qué le pones música tan así? Ponle una cañera Vale Vale Vale, mírame Mirada del tigre Mírame, mírame Pero mírame Sí Ay Tengo Hoy No Tengo Tengo Yo No Tengo Tengo Ganas Las Ganas La cara No No Ganas Las ganas Tengo las ganas No Tengo ganas Tengo las No Tengo Tengo ganas De Comerme De comerme Una Una Natilla Tarta Natilla Tarta Natilla Natilla Tartita Natilla 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 Nat ¡En fin! ¡En fin! ¡No! 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 ¡Eso agarra salida! Tengo ganas de comerme una... Natilla ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Gallina! ¡Yaa! ¡¡Galleta! Ronaldinho Mn... ¡Danet! ¿Qué tiene que ver con Ronaldinho? ¡Ronaldinho! Natilla Ronaldinho ¡Un huevo! ¡Tengo ganas de comerme una... Natilla Ronaldinho ronaldiño, manzana no nos tomamos una cerveza se va a acabar la bombilla siiii los padre de dios no caí ya digo lo de ronaldiño te lo juro uuh, corio de mi disco, sube lo de ahí oscar esa muerte sube lo de los pintorio la frase es estoy sentado en un sofa Escúchame, niña ¿Eh? ¿Ya? No Tú vas a ser novia de Oscarito, ¿vale? Es broma Lo has hecho muy rápido, ¿eh? Estoy Estoy Sentado Preparado Sentado Uff Sentado Sentado Salido Ido, ido Sentado Sentado En un En un ¡Ay, qué susto el carito! Sofa Sofa So So Domito ¿Qué domingo? Si he hecho dos cosas ¿Qué? Mec Rec Mec Sofa ¿Otra vez? Espera, 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 espera Empezamos Estoy 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 sentado En un En un Sofa Sofa Estoy sentado Sofa Sofa Estoy sentado en un chapa El pecho me ha quedado todo censo, tío Estaba vacilando Que tonto Hoy he dejado un teléfono Mientras esto escucha amanece, tengo que deciros Que estamos más solo que la una Por favor, buscamos un novia para él Venga, gracias Venga, ¿lo ves como estamos solo que la una? Mirad el tigre Mirad el tigre Me Mi Mi Sí Rueda Rueda ¿Rueda? Sí Está pinchada No Mi rueda Del coche Tengo Del coche Mi rueda rosa Del coche Mi rueda del coche Sí La Chupa La tube La chupa La Chupa La 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 Mi rueda del coche La Chupa Chupa Tumba Chupa Tumba Oscarito Oscarito Carretera Oscarito Mi rueda del coche chupa gasolina No Mi Mi rueda del coche chupa La Chupa No La La Mi rueda del coche La Bueno chicos Bueno chicos Vamos a tener un problema técnico Pero no me ha costado nada Oscarito música Si que quiere esta relación Venga va Mira la tigre Sí Eso Sí Mucho Venga La rueda del coche La rueda del coche La chupa La chupa Oscarito Otro día Oscarito Cada día Oscarito Oscarito Sí Madre de Dios Lo que le ha costado Saber quien la chupa La rueda del coche Como esta la adivine Gano y yo Vale A ver Me ha pasado una frase Póngela de bebé Uh Mi rueda de favorita Bebé Me ha dicho yo o no Ah Bueno ¿Me escuchas? ¿Me gusto? Tus eructos huelen de mierda Uy Hago de No Ah Guau Ah Ah Tus Tú Tus Mis Mis No Tus Tus Eructos Es complicado Eructos Euros Eructos Esposos Eructos ¿Qué es Eructos o Eructos? ¿Con P o con P? Ahí va a ser Eructos Con C o con P Eructos Eructos Con C Con C Con C Tus Eructos Tus Bustos Eructos Eructos Tus Eructos Huele Huele Al culo Al culo Al Culo Arrugo No Al culo De De Aliento ¿Qué dices? Otros A culo Al culo Adulto Al culo Adulto Al 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 Ala Al culo Al Al culo De Oscarito ¿Qué? De De Oscarito Otros Oscarito contentos o oscarito y o otros gafas no entendió nada tus erudos mueren al culo de oscarito no he estado entendiendo nada tío he ganado yo bueno chicos si os ha gustado el challenge Dejadlo escrito en comentarios Dadle un like super grande porque si no No voy a aparecer más en mis vídeos Y lo queremos aquí porque es muy guapo Y porque hay visita Y porque hay visita Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho Que os hayáis reído y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!